muy buena integración entre los paneles han corrido el pilara lo más al frente posible pudiendo ampliar el vidrio debajo de este maximizando la visibilidad hacia afuera en cuanto a los materiales encontramos plásticos por todas partes un enchape que simula aluminio nuevo panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas el único problema está bloqueado por el volante cámara de vídeo posterior integrada al espejo central encontramos un compartimiento secreto en la consola central transmisión automática continuamente variable cbt el cargador inalámbrico para el teléfono móvil ha sido bien ubicado modos de manejo eco sport custom sistema de audio jbl con ocho altavoces cámaras de 360 grados las manijas para abrir las puertas posteriores se ubican en el pilar c